Hoy en nuestro banco de pruebas tenemos la batería electrónica ATV. ¿Quieres saber más? Pues quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a hablar de este increíble instrumento que tenemos aquí, que nos han mandado la gente de ATV. Vamos a empezar primero con las medidas. Siempre nosotros os contamos el hardware que nosotros tenemos aquí. En primer lugar tenemos esta maravillosa caja, como podéis ver, de 13 pulgadas. Tenemos después los toms, ¿vale? Tenemos tom de 10, tom de 10, tom de 13. Tenemos un bombo de 18, como podéis ver. Tenemos un hi-hat aquí de 14. Un crash de 16, un ride de 3 zonas de 18 y después tenemos otro crash que nos viene de auxiliar, que es de la medida 16. ¿Por qué? ¿Por qué nos viene este auxiliar? Normalmente la batería ATV, es decir, la batería ATV Artist, normalmente viene con una configuración de dos toms, caja, bombo y los tres platos, ¿vale? Hi-hat, crash y ride. Pero nosotros tenemos la expansión, es decir, que te vendría un ton más, más un crash de 16 para ponerlo dentro de lo que sería el módulo como auxiliar. Esta batería es electrónica, pero utiliza cascos de madera. En concreto utiliza seis capas de abedul en cada uno de los elementos. Mira, vente para acá. ¿Ves esta pieza que tenemos aquí de madera? Esta pieza de madera se llama Slide Stick y está fabricada en arce. Lo que hace es que nosotros, cuando estemos aquí, ¿ves? Tengamos la posibilidad de sentir ese feedback cuando nosotros estamos tocando el aro. Que luego os explicaremos realmente la función también que va a tener esto para que nosotros lo podamos escuchar. Porque claro, muchas veces ustedes estarán preguntando, ¿vale? Esto es de madera y yo no lo voy a estar escuchando por fuera. Sí, sí lo vas a poder escuchar porque va a trabajar simultáneamente entre lo que sería el aro de aquí con también el módulo. El color de esta batería es Black Solid y luego venir un segundito aquí. Una cosa muy curiosa, ¿vale? Que tenéis normalmente, nosotros que ya hemos hecho bastantes vídeos de baterías electrónicas. Fijaros, el hi-hat en este caso. Mira, Diego, te lo voy a poner aquí. ¿Ves la luz esa que tenemos ahí? Eso es un sensor óptico que lo que hace es que reconoce la posición del platillo para que así sea mucho más real. Ya lo veréis porque es increíble. Esto, pues como podéis ver, si yo hago esto, mirad el sensor, ¿vale? Ahí estaría apagado y aquí lo encendemos, ¿vale? Y ya estaríamos listos para tocar. Vamos a ver ahora la parte de atrás de nuestro módulo. Que como podéis ver, pues tiene diferentes entradas y salidas. En este caso nosotros tendríamos una entrada de SD. Tendríamos también un USB y tendríamos también el ATV-Link. Luego también tendríamos dos salidas, ¿vale? Para L y R. Y luego tendríamos un Mix-In, ¿vale? Que sería una entrada. Luego tendríamos dos auxiliares que podríamos poner cualquier elemento. Podríamos poner dos elementos más, ¿vale? En este caso nosotros lo que hemos puesto ha sido este plato que nosotros tenemos aquí. Luego tendríamos el Multi-Trigger, ¿eh? Que lo hemos visto también en otras baterías. Y luego tendríamos la toma de corriente. Por la parte delantera nosotros tendríamos la toma de cascos. Y ahora vamos a hablar de lo que sería la parte delantera. El manejo de este módulo es muy sencillo. Aquí tenemos nuestro botón de encendido. Tenemos diferentes botonaduras, como podéis ver. Tenemos perilla de volumen. Y tenemos también la perilla para ir seleccionando cada uno de los sets, ¿vale? En este caso tendríamos aquí también diferentes botones. Que los veremos a continuación. Botón de cancel, home y el ok. Fijaros en una cosa muy importante. Nosotros contamos con 12 kits. Como podéis ver, si nosotros nos podemos ir moviendo de la siguiente manera. Aquí, ¿lo veis? Tenemos tres páginas de kits. Pero claro, ¿esto qué significa? Que nosotros con el ATV Link nosotros podemos conectar a Internet y nos podemos bajar diferentes configuraciones, kits o lo que nosotros queramos. Percusión, etc. Aparte de eso, nosotros también tenemos este botón que también los podemos ir pasando de página. En este caso tendríamos tres páginas. Y también los podemos seleccionar con los botones que tenemos aquí a la izquierda y derecha. ¿Veis? Carga. Y tendríamos el Bebop64. Si nosotros nos vamos aquí a kit, nos vamos al ALT ROCK y lo tendríamos ya cargado. Como podéis ver en nuestra pantalla, nosotros tenemos, cada vez que nosotros pulsemos, en este caso, el Hi-Hat, o la caja, o los Toms, se van reflejando aquí. ¿Veis? Como se van reflejando cada uno de ellos. ¿Vale? Plato. Lo tenemos aquí. Una vez que nosotros hemos terminado, ¿vale? Pues simplemente imaginaros que queremos cambiar de kit. O nos queremos ir al Classic. Pues por ejemplo, o bien lo hacemos por aquí, o bien lo podemos hacer con nuestra perilla. En este caso, si yo me voy al Classic, carga. ¿Vale? Y aquí tendría, por ejemplo, si quiero cambiar de caja o lo que sea, pues directamente con, yo tendría aquí diferentes tipos de caja. Pues tengo una DV Maple. Diferentes. ¿Ven? Tenemos aquí diferentes cajas que nosotros podemos ir cambiando. Igual que con los bombos. Exactamente igual. Si nosotros tenemos aquí el bombo, lo queremos cambiar, pues como podéis ver, vamos a ir cambiando cada uno de los pads. En este caso, nosotros queremos volver atrás. Le damos a Cancel. Y te lleva al Classic. ¿Vale? En el caso de que queramos volver otra vez al mismo kit, al que teníamos antes, volvemos y listo. Ya lo tenemos ya preparado. Una vez que ya nosotros tenemos lo que sería nuestro kit, pues también tenemos la parte para subirle el volumen. Le podemos subir el volumen a todo el kit, ¿vale? Con esta perilla de aquí. O también podemos ir parte por parte. Es decir, elemento por elemento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero subirle a la caja, simplemente con que yo marque la caja, ya se me pone directamente en la caja. Entonces yo puedo ir subiendo el volumen. O lo puedo bajar. Bien, esto sería para ir elemento por elemento. Nosotros podemos también editar. Es decir, podemos elegir uno de esos kits, ¿vale? Y nosotros podemos subirle el volumen entero. No solamente, no todo lo que es a la batería, sino en exclusiva a ese kit, ¿vale? Como podéis ver aquí, si yo lo marco, puedo irle subiendo el volumen a mi kit. También lo puedo meter dentro de lo que sería uno de los grupos. Si os dais cuenta, aquí tenemos este kit, lo puedo seleccionar, ¿eh? Puedo ponerlo dependiendo del kit donde yo quiera, ¿sabes? Si, por ejemplo, lo quiero aquí en Others, por ejemplo, pues entonces ya lo tendría directamente cuando yo entro a mis kits, me voy a grupos y me voy a Others, ¿ok? Y ya lo tendría aquí el alt rock, ¿vale? Es muy sencillo de manejar. O sea, es muy, muy, muy sencillo. Volvemos a la parte de atrás y ahora nos meteríamos dentro de lo que sería, digamos que el menú, ¿vale? El menú de nuestro módulo. En este caso, por ejemplo, nosotros, si nos vamos aquí y nos vamos a Assistant, como podéis ver, tenemos kit, podemos clonar los kits, podemos importarlos, podemos cambiarle el nombre, como ya he dicho. Nos vamos aquí, tenemos diferentes configuraciones, por ejemplo, aquí este, en este caso, pues nosotros tendríamos aquí todo lo que sería la lista, la lista de todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros podemos encontrar. Una vez que nosotros pasemos al siguiente, tendríamos el System, tendríamos lo que sería Triggers, System, Backup, SD Card o Reset, que en este caso, si nosotros traemos una tarjeta, podemos cargar, podemos cargar diferentes kits que nosotros tengamos en esa tarjeta. Por ejemplo, nos vamos a Triggers y aquí tenemos el Cross Talk Cancel Withert. ¿Eso qué significa? Que nosotros cuando estemos golpeando cada uno de nuestros Toms o los platos o lo que sea, que esas vibraciones nos afecten. Fijaros, una de las cosas importantes es que nosotros podemos hacer lo siguiente, Fijaros, pone aquí que le demos al bombo tres veces, ¿vale? Entonces haríamos ¿Vale? Si lo tenemos, pues entonces le damos OK. Si no lo tenemos, podemos volver otra vez a repetir, ¿vale? Entonces volveríamos otra vez. Pasamos al siguiente, nos dice que la caja está haciendo como una comprobación, ¿vale? Ahora nos dice el Tom número uno. Comprobamos el siguiente, Tom número dos, Tom número tres, Vamos al Hi-Hat, el Crash, el Ride, nosotros tenemos el Auxiliar y como nosotros no tenemos un segundo Auxiliar, le decimos que escapamos de aquí. Entonces te dice que si quieres volver otra vez a chequearlo, si no es así, simplemente le damos a Exit y ya estamos preparados, ¿vale? En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos cancelando esas vibraciones. Luego, si os dais cuenta, tenemos aquí Page, ¿vale? Que en este caso, lo que nosotros tenemos es con este módulo nosotros podemos trabajar con diferentes kits. Si os dais cuenta, en este caso, te pone el PadBrain que en este caso tendríamos ATV, es con lo que nosotros estamos trabajando. Si nos vamos aquí, fijaros, tenemos Yamaha, tenemos Roland, tenemos también DrumTech, D-Drum, el TubeBox, Aquarian, ¿vale? Tenemos diferentes configuraciones para cuando nosotros, por ejemplo, nos llevamos a este módulo y podemos engancharlo a ese tipo de batería. Y simplemente con seleccionarlo y buscarlo, tendríamos el trigger de cada una de esas baterías. Y podemos añadirle cualquier elemento de otra marca. Luego, si nosotros seguimos para detrás, pues claro, podemos trabajar individualmente cada uno de los pads. Desde regular, sensibilidad, curva, por ejemplo, dress hold, ¿vale? O sea, podemos hacer un montón de cosas que nosotros tenemos aquí, a golpe de dedo, ¿bien? Es muy sencillo, como yo he dicho, simplemente cuando ya nosotros ya lo tengamos, le damos a OK y volvemos y estamos dentro del kit que nosotros hemos seleccionado. Lo podemos configurar como nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la caja, ¿eh? suena bastante, bastante potente. Los platos, como no, los podemos mutear, si os dais cuenta, pero lo podemos mutear en todo el plato. Si os dais cuenta, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.